Nos encontramos en la casa de Joel Pardo Clarke, artista visual y escultor sanbicentano. Con quien estamos dando inicio a este proyecto, construcción y emplazamiento de la obra escultórica patrimonial El monstruo de la laguna Tahuatahua. Joel, cuéntanos un poco cuál es tu vinculación con esta obra, cómo nace esta obra. Bueno, la obra nace en realidad desde mi infancia. En el colegio siempre participamos en el... hicimos la reconstrucción de la cacería del mastodonte en la escuela. Siempre hicimos investigación con respecto a Cuchipuí, cuando había muy poca información además. Y siempre rondó en mi mente la figura del monstruo. Este proyecto tiene también un objetivo de rescate y difusión del patrimonio cultural de la comuna. También desde ese objetivo que ha sido trabajar en conjunto, ¿cierto?, entre el municipio y, bueno, tú como artista. ¿Qué te parece lo más destacable de esta propuesta? Bueno, lo destacable de esta propuesta es estar en valor nuestro patrimonio cultural. Que, bueno, algunas organizaciones ya lo están haciendo y nosotros lo que queremos es aportar en esta gran misión, que es generar una identidad local y ser reconocidos por este tema de la mitología, la arqueología, la gran riqueza que tenemos acá. Y nuestro aporte va a ser desde el área de la mitología, trayendo a flote a nuestro gran personaje que es el monstruo de la laguna. Este ser mitológico, ¿cierto?, que vuelve de la tradición oral, que está en la tradición oral, y que, como dices tú, esta creación, esta obra, va a permitir acercar y motivar a la comunidad y a los visitantes, ¿cierto?, a conocer un poco más esta figura. Además a otros artistas, a otras instituciones, a fortalecer también el turismo. Yo creo que va a tener un impacto bien grande en nuestra comuna. Y esa es la idea. Sí. Bueno, en un lenguaje artístico. Claro. Esa es la propuesta, ¿cierto? Sí, en el lenguaje artístico. Cuéntanos otro poco, por favor, Joel. ¿Qué te rica a ti, qué te vincula a ti con el monstruo de la laguna Atagua Atagua? ¿Cuál es tu imagen, quizás primera, en relación a este ser mitológico? Bueno, yo siempre he sido un enamorado, a pesar de yo haber vivido toda mi vida en pueblo de indios, siempre he sido un enamorado del sector de la laguna, por el tema de estar siempre consciente de la gran riqueza. El más patrimonial que tiene. Claro. Entonces, tenía la necesidad de aportar en algo. Y, bueno, la imagen, como te decía anteriormente, la imagen del monstruo siempre estuvo rondando en mi cabeza. Porque lo he encontrado a ser fantástico. Aprovechando, utilizando también tus habilidades, tus destrezas en el campo laboral, ¿enganchaste esto de la escultura también con la utilización de materiales y de herramientas? Sí, mira, mi familia tradicionalmente ha estado ligada al trabajo con metales. Tenería, soldadura, todo eso. Y yo, aprovechando eso, con la otra parte de mi familia que tiene la parte artística, bueno, hicimos una fusión y de ahí surgió la idea de crear este monstruo en metal. ¿Y lo vamos a desarrollar? Sí, tú lo decías al principio, es una propuesta de trabajo conjunto, ¿cierto? Lo conversamos, hablamos de esta posibilidad como municipio, ¿cierto? De apoyar esta iniciativa. Y bueno, gracias al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, del Gobierno Regional, ¿cierto? Que financia esta posibilidad, estamos iniciando hoy día este proyecto. Vamos a estar durante algunas semanas, algunos meses, compartiendo los avances y lo que significa la tarea tremenda de creación, que significa dar vida al monstruo de la laguna Aguataua. ¿Quieres adelantarnos un poco cómo va a ser este monstruo, esta recreación del monstruo de la laguna Aguataua? Sí, mira, va a tener una altura aproximada de dos metros. Va a ser una reproducción más o menos a escala. Y rescatando los datos históricos, las ilustraciones que existen, antiguas y las actuales, de diversos artistas, vamos a fusionar toda esta información para dar vida al monstruo. Y como te digo, va a tener una altura aproximada de dos metros. ¿El material es metal? Es metal, sí. Plancha metálica, forjada. Forjada. En esta invitación a los habitantes de la comuna, ¿cierto? A acompañarnos en esta aventura de dar vida al monstruo. También, me imagino, tienes algo que decirle al San Bicentano. ¿Cómo crees que van a recibir tu trabajo, esta obra? Espero que lo reciban de la mejor manera y que se identifiquen con él, como San Bicentano. Porque, bueno, además de decir que este engendro es endémico de nuestra zona, y eso lo hace especial a nivel mundial. Es un ser único. Es único. Entonces, eso ya de partida nos genera una identidad propia. Entonces, yo creo que también eso es lo interesante de este proyecto, de crear, seguir creando identidad. Seguir creando identidad. Sí, claro. Ese es incluso, bueno, nos planteamos objetivos en términos también, ¿cierto? De qué es lo que busca este proyecto. Y precisamente está en eso, en fortalecer, ¿cierto? Nuestra identidad. Y, bueno, invitar a la comunidad a sumarse, a conocer, a desarrollar una curiosidad, ¿cierto? Una curiosidad fantástica por este ser, por este personaje. Y por todo el amplio y múltiple abanico de patrimonio natural, social, cultural, que tenemos en la comunidad. Tú nos vas a mostrar después, en los siguientes episodios de este viaje, cómo vas trabajando y cómo se le va dando vida a esta obra escultórica, ¿cierto? Sí, por supuesto. ¿Quieres compartir algo más y transmitir algún otro mensaje? Bueno, decir que las puertas acá están abiertas para que quien quiera, quien esté interesado en este proyecto, que nos venga a visitar. Y les vamos a contar de qué se trata toda esta historia y, nada, pues, necesitamos hartos apoyos. Están todos cordialmente invitados a participar y a adueñarse de esta obra. Están todos los que nos venga a visitar.